La idea era tenerla aquí para hablar un poquito sobre este libro. Yo decía recién la historia de Casa Gilardoni, que es lo mismo que decir la historia de Alicia. ¿Lo vivieron así de alguna manera cuando pusieron en marcha este proyecto? Sí, efectivamente, porque en realidad Casa Gilardoni se desprende de otra casa más grande, que fue Otto Bantle, que estaba en Villa Alicia, y don Julio Gilardoni, que era gerente general, se desprende y arma su propia casa de ramos generales con su hermano, con otros socios, y así fueron pasando sociogerentes. En estos últimos años las historias locales de los pueblos se han rescatado mucho. Con Lalo Freire pensamos que eso es muy importante porque creemos que para todos es importante saber de dónde venimos. Y entonces nos pusimos a recabar un poco de información con lo que teníamos, con los documentos, y empezamos a ver qué salía. Y bueno, la pandemia en este sentido ayudó un poco porque estando encerrados nos pusimos a escribir, a contactar gente, y así surgió el libro. ¿Cuánto tiempo demandó todo este trabajo? ¿Cuándo empezó el trabajo? Y el trabajo empezó en enero del 2020, falleció mi padre. Y yo recuerdo que haciendo unos trámites en la municipalidad de Alicia me encontré con Alejandro Anájer, que él también está siempre rescatando historias de Alicia, tiene su propio museo, y él ahí dijo, sí, hay que escribir, hay que escribir. Ahí nos juntamos con Lalo y dijimos, bueno, vamos a ver qué tenemos. O sea que empezamos prácticamente en febrero de 2020 y el libro estaba listo en febrero del 2021, con idea de presentarlo en abril, y después, bueno, sabemos que con las distintas olas de la pandemia se dejó y dijimos, bueno, lo vamos a hacer ya más cerca a las fiestas patronales de Alicia, y por eso lo vamos a hacer ahora el 3 de octubre. Bueno, ya vamos a ir sobre ese tema, lo que tiene que ver con la presentación del libro, cómo se va a estar desarrollando eso. Pero a ver, un poquito, ¿cómo fue ese trabajo de recopilación, de indagar en la historia, de encontrar datos, documentos, para ir armando este libro? Bueno, algunos documentos nosotros teníamos, por ser descendientes de los últimos sociogerentes, y después teníamos algunas historias narradas, el que realmente dejó un relato bastante interesante fue el señor Fulvio Bocetti, eso lo teníamos, y después empezamos a reconstruir, a partir de esos documentos, fotos y relatos orales. Los relatos orales, en casi todos los casos tratamos de tener dos fuentes para mayor veracidad. Y después, en un momento, Lalo tuvo la idea de abrir una página en Facebook, que se llamó Recuerdos de Casa Gilardoni, y eso fue verdaderamente una sorpresa, porque cantidad de gente se empezó a contactar, y gente que decía, yo tengo una factura, yo tengo una foto, yo tengo esto, y bueno, ahí empezamos a trabajar, también nos contactamos con unas sobrinas bisnietas de don Julio Gilardoni, que aportaron toda la historia familiar que ellos sabían, y bueno, también documentos, fotos. Claro. Imaginamos que deben haberse contactado con mucha gente, que en su momento ha sido o proveedores, o clientes, o empleados de la Casa Gilardoni, ¿no? Seguramente hay mucha gente que, en alguno de estos sentidos, ha estado vinculada a la firma. Sí, muchísima gente, gente que no conocíamos, gente que no vive en Alicia, y por supuesto con la ayuda de los empleados que todavía están en la localidad, y que tienen cosas. Sí, fue, realmente fue avasallante la cantidad de gente que se contactó. Inclusive se contactó gente de otros pueblos que no conocía la Casa Gilardoni, pero decía, acá también hubo una casa similar, qué bueno que estén haciendo eso. Así que bueno, eso nos siguió animando. Después la gente sacaba fotos de objetos y decía, este lo compré en el año 63, todavía lo tengo, bueno, cosas así. Sí, sí, lo hemos visto. Mencionaba recién la página en Facebook, Recuerdos de Casa Gilardoni, y por allí, siguiéndola, veíamos todos esos recuerdos, todos esos aportes de la gente. A ver, en el caso suyo, al igual que el de Lalo, descendientes directos de los últimos socios gerentes de Casa Gilardoni. Y chusmeando un poquito allí en el Facebook, en su caso personal, Susana, a ver, y corríjame si me equivoco, sus papás se conocieron allí, ¿no? En la Casa Gilardoni. Así es, porque mi madre fue cajera. Mi madre y Pocha Brusa, la señora que tuvo la zapatería, fueron las dos primeras mujeres que entraron a Casa Gilardoni. Entraron a trabajar en la sección tienda, y después, como a mi madre siempre le gustaron los números, y es rápida para el cálculo, pasó a... A la caja. A la caja, y mi papá trabajaba en la ferretería, mi papá era empleado de la ferretería. Claro. Y ahí se conocieron. Y ahí se conocieron. Ahí, 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 ahí se conocieron y bueno. Parte, lo que tiene, ¿no? También toda esta rica historia de Casa Gilardoni, que también dio lugar al nacimiento de estas historias particulares, ¿no? Debe ser especial para ustedes, de cierto, también. Hay muchísimas, muchísimas historias particulares, sí, 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 sí. Y están, se rescataron esas historias, también están en el libro. Bueno, el libro, nosotros tratamos de ser fiel a la historia, pero como decimos en el prefacio, no es un libro de historia, es un libro que cuenta una historia. Entonces, hemos contado en lo posible la cronología de la casa y anécdotas y cosas que se iban desprendiendo, que la gente nos iba contando o que nosotros lo sabíamos. Así que sí, sí, hay varias anécdotas de clientes, como por ejemplo, en una parte destacamos el valor de la palabra y se ha perdido ahora, pero había un auto anotado en la libreta. Sí, sí. Ese auto se había vendido a la familia Altina, a los hermanos Altina, y efectivamente los Altinas nos contactaron y nos dijeron no tenemos más la libreta, pero damos fe que ese auto estaba anotado en la libreta. Sí, sí. En la época en que las libretas eran año a año, cosecha a cosecha se arreglaba. Muchas cosas eran cosecha a cosecha, exactamente. Así es. Sí, sí, sí. Bueno, Susana, ¿y repasa únicamente lo que es la historia de Casa Gilardoni o en algún momento se lo vincula a lo que es la historia también del pueblo o del club filodramático, por ejemplo? Bueno, se menciona el club, por supuesto, pero el club tiene su historia escrita. Sí, sí, por supuesto. Lo que tiene el libro es un capítulo sobre la vida de don Julio Gilardoni que mucha gente sabe quién ha sido, pero no conoce mucho porque don Julio Gilardoni en sus últimos años ya no vivía en Alicia o cuando venía Alicia, venía a la estancia y la gente no lo veía. Él realmente fue un inmigrante bastante particular, que tuvo una visión. Entonces el libro rescata, tiene un capítulo sobre la vida de él y después tiene otras cositas pequeñas que quizás, porque yo soy docente, siempre pienso en eso, cuenta ciertas cosas, ciertas prácticas que se hacían en Alicia y en otros pueblos que han desaparecido para que la sepan, la puedan ver la gente joven, por ejemplo, qué es el luto, qué es el ajuar, qué era hombrear bolsas y cómo eran las bolsas. Cosas así están sacadas del relato y bueno, pues resaltadas. Susana, a ver, ¿cómo se dividieron el trabajo con Lalo? No, en realidad yo empecé a escribirlo y Lalo hizo la realización, la edición general, pero el libro lo escribí yo. Por eso yo soy la autora del libro, por supuesto nos pasábamos información permanentemente. Claro. La idea, bueno, lo decía recién, se va a estar presentando en el mes de octubre, primer domingo aquí en Alicia. ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí, sí. Bueno, la organización está a cargo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad y la Biblioteca Popular y Pública José Hernández, por tratarse de un libro. Así que yo, muchos particulares, no sé, esperemos que el tiempo esté lindo y poder hacer algo al aire libre, pero eso está en manos de esta organización de la gente en Alicia. Sí, sí. El libro no ha salido todavía de nuestras manos porque siempre dijimos que tenía que ser presentado en Alicia, así que, bueno, el 3 de octubre allí lo llevaremos para distribuir, sí. Fresquito, recién salido del horno. Sí, en realidad está listo desde febrero, pero sin tocar, digamos. Claro. Bueno, a ver, y la idea, luego de la presentación aquí en Alicia, ¿será realizar lo mismo en otros lugares? ¿Han visto esa posibilidad? Nosotros no hemos pensado en un libro para Alicia y en la importancia de registrar la historia. En este caso, la historia nuestra, porque es la historia que sabemos. Alicia tiene poco más de 100 años y Casa Gilagón y acompañó el devenir de Alicia por 70 años. Entonces, nos pareció importante. Nosotros no queremos lucrar con el libro, sino hacer un aporte. Alicia tiene ya dos libros importantes, uno hecho por el doctor Bricio, con una investigación muy rigurosa, y el otro que se hizo de Alicia Centenaria, aparte de que los dos clubes importantes también tienen sus historias escritas, ¿cierto? Así que, bueno, este iba a ser, esa es la idea nuestra. La idea es distribuirlo, que la gente lo tenga, los que han sido empleados, los que han sido clientes, los amigos, en fin. Después veremos, veremos qué pasa. Bueno, para la gente que por allí no está en Alicia y que quiera tener el libro, seguramente contactándose a través de las redes puede reservar el suyo para ver cómo lo puede conseguir, imaginamos. Sí, sí, sí. Eso, la idea es que el libro se consiga desde Alicia. Así que eso estamos arreglando con la gente de la biblioteca, con la gente de la municipalidad. Bueno, Susana, le agradecemos por este contacto. La idea era charlar un ratito sobre esto. Y, bueno, seguramente nos vamos a estar reencontrando el día 3 de octubre aquí en nuestro pueblo. Por supuesto. Invito a todo el mundo porque creo que va a ser un momento lindo para recordar vivencias de nuestro pueblo. ¿Van a venir con Lalo también? Sí, sí, sí. Lalo va a hacer la presentación. Bueno, digamos, él es más televisivo. Yo voy a hacer nada más que contar lo que hice, lo que escribí.